¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días, bienvenidos un día más a un análisis mañanero. Bueno, pues por fin, por fin lo he logrado, lo he conseguido en un retroceso a comprar en la Rose Line. Y es uno de los puntos de compra que tenemos preparados para la secuencia del retroceso en el que estamos. Ahora, ¿en qué puntos más compraremos? ¿Cómo medimos los puntos que pueden ser mejores, pueden ser peores para comprar? Dentro, claro, de un orden, dentro de un orden. Pues esta tarde, en el vídeo, vamos a ver esas confluencias, ¿vale? Las confluencias que nos llaman y que nos dicen, oye, creo que aquí es el lugar adecuado para la siguiente compra. De momento, Rose Line, por fin, y ahora mucha gente dice, joder, menudo inútil. Porque he hecho antes un corto, que ya estaba algún listo, diciendo, ostras, dos años para ese movimiento. Ya, pero es que yo la primera vez que puse una compra en la Rose Line fue aquí, ¿vale? Ahí están los vídeos, ahí está la comunidad, los que lleváis tiempo ya lo sabéis. Y ha sido nuestra guía. ¿Por qué ha sido nuestra guía a la Rose Line? Porque era una zona de soporte súper importante, ¿vale? Y ahora sí, lo sigue siendo, ¿vale? Y ahora, bueno, sí, todavía soporte. Bueno, pues a lo largo de todo el camino que llevamos. Ahora se convirtió en una resistencia durante todo este periodo. Y, por fin, en este retroceso, he hecho compra. Ya está comprado. ¿Vamos a comprar en más sitios? ¿Voy a poner compras en más sitios? ¿He puesto compras en más sitios? Por supuesto que sí. Esta tarde vamos a ver las confluencias que tenemos, los lugares que yo considero, para mí, luego ya cada uno que haga lo que le salga del mino, como siempre, como lugares importantes de compra. Y, bueno, pues, y bueno, y analizaremos todas aquellas cosas que nos pidáis. Bueno, que nos pidáis, no, que me pidáis, que soy yo, soy yo, yo solo. Soy, soy, pobrecito. Dios mío. En fin, buen retroceso, de momento muy buen movimiento dentro de lo esperado. El rebote está siendo también bastante decente. Si nos ponemos en cuatro horas, vemos que ya llevamos dos velas de rebote. ¿Esto es significativo? Bueno, relativamente. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos llegado a una zona de soporte, hemos empezado a rebotar como un reloj. O sea, perfecto, clavadito. Veis que tampoco hemos roto por debajo de la parte inferior del TP1, ¿vale? Que está entre estas dos líneas doraditas que tenemos aquí. O sea, no lo hemos roto. Igual que aquí estábamos apoyándonos en la parte superior. Es curioso, ¿eh? Fibonacci no funciona. No funciona. El que no lo sea de utilizar, evidentemente. Entonces, bueno, pues de momento ahí estamos. Mecha. ¡Paz! Nuestra Rouse Line. Un poquito más abajo se nos ha venido. Y rebotamos y alza. Vale, fantástico. Ahora, tenemos resistencia, ¿vale? En la parte superior de este TP1 tenemos resistencia. Esto debería ser otra zona de acumulación. Depende si va a seguir cayendo. Yo creo que, bueno, depende de cómo sean las circunstancias. Pero, pues, bastante probable que tengamos más caídas. Por eso vamos a buscar más compras abajo. Bueno, pues vamos a hacer otra banderita de osos y a volver a caer. Vemos que ya esta caída que tenemos de momento es más pequeña que esta caída. ¿Sí? Y el volumen, vamos aquí, el volumen de esta caída es más pequeño también que el de esta caída. Con lo cual, bueno, pues tampoco es que esté siendo muy interesante la caída, ¿vale? De momento. Volvemos a decir de momento, ¿vale? Porque todo esto es muy temporal y vamos a ver cómo habrá en los mercados estadounidenses después, que también es importante hablar de tomar decisiones. De momento, en ese aspecto, tenemos al S&P 500 rojo rojillo. Nos interesa que salga dinero de aquí para que se mueva a otros sitios. De momento ya sabemos que se está moviendo un poquito a los, bueno, un poquito, una burrada de dinero, a los bonos estadounidenses, al 5 y pico por ciento. El oro también retrocede. Eso también nos viene bien. O sea, todo el dinero que salga de otros mercados es dinero que en un porcentaje es posible que entre en el nuestro. Ya está. Tan sencillo como eso. Respecto a Ethereum, bueno, pues lo está haciendo bastante bien. Está en la línea de tendencia. Es una línea que no es una línea exacta, ¿vale? Tener en cuenta que una línea de tendencia, no sé que sea de muy corto plazo. Bueno, en este caso, para ver rota una línea de tendencia, tendríamos que tener una vela por debajo y luego una confirmación posterior. Ya estaría rota y a partir de ahí, caída. De momento está respetándolo. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo continúa. No lo está haciendo nada mal. Está en el punto exacto. Ahora rompemos y rompemos esta línea de tendencia. Siguiente punto. Lo tenemos ahí en la zona de 1750, que es una zona clarísima de soporte, ¿vale? Y clarísima de resistencia en su día. Ahora, de momento, de soporte. El total market, pues cae, evidentemente. Pero fijaros que está haciendo, oh, martillito cayó y se recupera. Está un poco como Bitcoin. Normal, la dominancia de Bitcoin, evidentemente, pues se ha ido un poquito para abajo. ¿Por qué? Porque ha salido el dinerito de Bitcoin. Ya está. ¿Se ha ido a las altcoins? No, se ha ido a algunas altcoins. Y tenemos que empezar a ver ciertas dominancias que son muy importantes, ¿vale? Como la del títer. Ya estuvimos viendo hace unos días. Esta es la dominancia de Bitcoin. La dominancia de BNB, fijaros cómo ha caído, que estaba en torno al 5% siempre. Está en un 3,34. Ha caído una barbaridad en favor, evidentemente, por ejemplo, de XRP. En cuanto a la dominancia de USDC, que estaba en torno al 5% también, se ha ido al 2,34. Y, sin embargo, el USDT está en un 7,41. Fijaros cómo se ha desequilibrado la balanza. Y la mitad que ha perdido este, ha ganado este. Ahí está. Ese 2,5% lo ha ganado USDT, que estaba también rondando el 5, tal menos cuando subieron, cuando Bitcoin cayó mucho, que bueno, pues si fue mucho dinero de las altcoins, ahí se ha desequilibrado la balanza. Y luego tenemos, pues, también tenemos la dominancia de Ripple, que empieza a subir. Hay que empezar a ver todas estas cosas porque es bastante interesante y nos va a hacer un poco de guía también el mercado. Bien, el dólar rompiendo la alza. Está machacando los mercados en general, vale, lo que decía. O sea, si el dólar es fuerte, el petróleo empieza a subir, vamos a pagar las cosas en un dólar más caro y encima el petróleo sube. Pues, pues, ¿qué queréis que os diga? Siempre dicen, no, pobrecitos americanos, lo que están haciendo por el mundo. No, 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 lo que están haciendo por el mundo es esto, que tengamos un dólar que muchas veces salga más caro. No es el punto más caro que hay, no. Pero la manipulación está servida y todo, bueno, pues, por sus propios beneficios. Ya iremos viendo. El resto. Bueno, esto Melon, que lo veíamos ayer. ¿Recuerdas ayer, no, Melon? Yo decía, yo me saldría en ese punto. Pues, fijaros, ¿veis? El último dólar que lo gane otro. El último dólar que lo gane otro. ¿Por qué? Pues, por esto, porque es como se las gasta Melon. Ya está, hay que conocer un valor, hay que saber cómo funciona. Llegas, pum, te sales y adiós. Porque si no, te levantas con que todos los beneficios que tenías, pues ya no los tienes. Bien, más cositas. El resto de, el resto de, de altcoins. ¿Cómo vamos? Ganadoras, perdedoras. ¿En el lado negativo? Pues, bueno, Melon, que ya lo estamos viendo. QKC un cinco y pico. Y, bueno, pues, a partir de aquí ya MB, Celo y One. One, como mi primo. Y OST, muy buena cosa. Y OST, muy atentos, porque creo que va a tener que decir muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Muy positivas en el próximo halving. A partir del próximo bullroom, vamos. Y, bueno, ya el resto de pérdidas son pequeñas. Y, en cuanto a los beneficios, pues, tres cuartas de lo mismo. Tenemos AMP, muy bien, ¿vale? Pegando un pequeño subidón de un 10%, que está muy, 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 muy bien. En toda esta zona de suelo que tiene, veis que ya vino. Vamos a marcarle a este punto. Este está bastante claro. Ha venido, ha tocado esa zona de resistencia. Se nos ha venido abajo, pero, bueno, a ver si empieza a respetar esa zona ascendente que tiene. Parece que quiere, y, bueno, pues, genera un suelo y empieza a romper tendencias. De momento, nada. Olvídalo, porque no está muy bien eso. El que estuviera adentro y ya ha comprado abajo, suerte. Pero no había ningún motivo para comprar ahí. Así que, bueno, puede seguir cayendo, que es lo más normal. Auction. Tres cuartas de lo mismo. No hace más que caer. Que ha metido un pepinazo fantástico. Muy allá, pero, ¿y qué? ¿Y qué? Cuánta gente se ha quedado en toda esta zona por ese FOMO ese día y la han dejado colgado. Y esto, pues, tiene pinta de ir donde va a ir. Los cortos de Bitcoin empiezan a subir, ¿vale? Que los tenemos por aquí. Empiezan a dar señales de vida. Desde que hicieron esta zona ya hicimos un mínimo ascendente. Ahora empiezan a subir y pueden hacer un máximo ascendente, ¿vale? Y empezar a generar un canal. Ya veremos a ver cómo lo generan, porque es lo que suelen hacer, ¿vale? Me meto en un canal, pa, 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 caigo. Ahora me meto en otro canal paralelo, ¿vale? Es lo mismo que puede hacer Bitcoin, por ejemplo, ¿vale? Es un movimiento muy típico en el mercado. En general, vamos a ponerse en diario para que lo veáis. Es decir, estoy en un canal, ¿vale? Ahora caigo, probo un soporte en la zona de 25, por ejemplo, y a partir de aquí empiezo a generar otro canal. ¿Vale? Pues es un poco lo que pueden hacer ahora los cortos. Han caído y ya pueden generar otro canal, que es diferente, con otra angulación y, bueno, pues con otro objetivo distinto. Pues aquí tenemos a BNB contra Bitcoin, que, bueno, nos interesa más bien poco. En los pares contra el dólar, ¿qué tenemos? Pues fijaros. Hidra, Melon, evidentemente. Tenemos Alpaca, tenemos Noya, tenemos MDX y, bueno, pues más o menos, Celo y OMG. Muy parecido a los pares contra Bitcoin, pero, bueno, un poquito diversificados. Velas aparece por aquí y poca leche más. A partir de ahí, menos del 5%, pero sí que hay pérdidas entre el 1,5 y el 2,5 bastante grandes, bastantes valores. Y en el lado positivo, pues tres cuartos, lo mismo. Tampoco es que haya grandes cosas. Llama la atención el STX, que lo está haciendo bastante bien. ¿Vale? Ha llegado a la zona de soporte y está intentando rebotar. Así que, bueno, creo que es un muy buen movimiento. ¿Objetivo? Pues lo tenemos ahí, ¿no? Ya lo teníamos marcador hace mucho tiempo. Pues igual que el posterior, vamos a estirarlos. Porque estos siguen siendo objetivos. ¿Vale? Se mantiene en el tiempo. Igual que tenemos un soporte, lo hemos vencido. Ahora nos apoyamos en el siguiente. Vamos a ver si conseguimos ir a por ese TP1. En ese momento. High, un 5%. ¿Vale? Bien. Dentro de esta cuña que está generando en el largo plazo. Vamos a ver cómo la rompe. Bit2Me, un 5% al alza. Enhorabuena a los premiados. A ver si vais recuperando cosas, porque, madre mía. CTRS, CRV, Polis, Presearch. Caen un 3 centavos de dólar. Por encima de los 3 centavos de dólar. Bien. Y a partir de aquí, vale. Pues poca chicha tenemos. Ya no hay mucho más que hablar. Porque tampoco tienen grandes ganancias ni grandes pérdidas. Entonces, bueno. Si tenéis alguna subpetición, me la dejáis en comentarios. Para verla esta tarde. Y, como os digo, esta tarde veremos. Que, por cierto, ya tenemos abierto el plazo de inscripción. Para agosto. Cinco plazas para el curso de trading. Para quien las quiera aprovechar. Pues ahí están. Si me dejáis vacaciones, tampoco me importaría. Pero tener en cuenta que son las últimas que van a estar a ese precio. Y son las últimas que van a tener disponibilidad de absolutamente todo para siempre. Así que, bueno, chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para las oportunidades que veis. Que veis realmente cómo vienen. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao.